¡Gracias por ver! Esta mañana estamos acá una vez más desde Casa Manantial de Vida, dándole gloria al Señor, dándole alabanza al Señor por todas las cosas buenas que el Señor nos ha entregado. Hoy tenemos un domingo esplendoroso y le damos gracias al Señor por su gran poder, por sus maravillas, por su amor, porque todo Él lo ha dispuesto en su tiempo. Por eso alabamos al Señor, bendecimos al Señor y desde allí, aleluya, en su sala, en su juego de comedor, allí en su desayunador. Bendiga el nombre del Señor porque le permite estar en familia. Nosotros aquí desde la casa le damos una cordial bienvenida y estamos en presencia ya de nuestro Dios. Bendiga a lo que vinimos, a lo que vinimos, para eso estamos aquí, estamos aquí para adorarle, estamos aquí para bendecirle. Aleluya, levante sus manos, bendiga el nombre del Señor y en esta hora glorifiquemos su nombre porque para eso estamos aquí. Venimos ante ti, danzando, venimos ante ti a morar, entrando en tus puertas con gratitud, hoy vamos a celebrar. Los cielos esperan, ya la unción llegó, gritando aleluya le damos a Dios un gran rugido de adoración. Yo te mereces la adoración, que podamos a ti más, solo para ti, por eso estamos aquí. Te mereces la adoración, que podamos a ti más, solo para ti, por eso estamos aquí. Venimos ante ti, venimos ante ti, danzando, venimos ante ti a adorar, entrando en tus puertas con gratitud, hoy vamos a celebrar. Los cielos esperan, los cielos esperan, si, ya la unción llegó, cantando aleluya le damos a Dios un gran rugido de adoración. Que podamos a ti más, solo para ti, por eso estamos aquí. Te mereces la adoración, que podamos a ti más, solo para ti, por eso estamos aquí. Te mereces la adoración, que podamos a ti más, solo para ti más, solo para ti más, solo para ti más, solo para ti más. Te mereces la adoración, que podamos a ti más, solo para ti, por eso estamos aquí. Te mereces la adoración. Te mereces la adoración, que podamos a ti más, solo para ti más, solo para ti más, solo para ti más. Te mereces la adoración. Te mereces la adoración. Te mereces la adoración, te mereces la adoración Si Señor, tú eres merecedor de toda gloria, tú eres merecedor de toda la danza Señor Tú eres merecedor de nuestras manos levantadas Padre Queremos conocerte, queremos habitar en tu presencia Queremos Señor, declarar Señor, tus maravillas, su misericordia Señor Que han sido buenas con nosotros, han sido abundantes con nosotros Señor Por eso te damos gloria en esta hora, por eso como tu pueblo Señor Hoy somos nosotros los que declaramos Señor Tú has aumentado Señor, tus maravillas en nosotros, en nuestra casa, en nuestra familia Señor Y por eso te damos la gloria Señor, con todo nuestro corazón En el nombre de Jesús, aplauda al Señor en esta hora Porque Él vive para siempre, Aleluya Aleluya Sí Señor Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, en tu verarlas no puedo Si yo anunciaré y hablaré, en ellas no hay tiempo para terminar Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, y ya no puedo contarlas Misericordias, misericordias, penastrías, y un canto en mi boca estará Grande son tus obras, poderío y majestad Tú eres todo imperio, toda gloria y potestad Grande es tu dominio, el universo lleno está De tu poder Grande eres tú Que los que saben que el Señor ha sido bueno, levanten su canto Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, en tu verarlas no puedo Si yo anunciaré y hablaré, de ellas no hay tiempo para terminar Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, ¿sabe qué? Yo no puedo callarlas Tu misericordia me das mi atracía, y un canto en mi boca estará Grande son tus obras, poderío y majestad Tu Dios, todo imperio, toda gloria y potestad Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder Grande eres tú Grande son tus obras, poderío y majestad Tu Dios, todo imperio, toda gloria y potestad Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder Grande eres tú Grande, Señor, son tus obras Grande es tu poder Y por eso te alabamos, que un poco en tu vida Aleluya, una vez más, digámosle Has aumentado, oh Dios, tus maravillas Verarlas no puedo Si yo anunciaré y hablaré, de ellas no hay tiempo para terminar Has aumentado, oh Dios, tus maravillas Y ya no puedo contarlas Tu misericordia me das mi atracía, y un canto en mi boca estará Grande son tus obras, poderío y majestad Tu Dios, todo imperio, toda gloria y potestad Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder Grande eres Grande son tus obras, poderío y majestad Tu Dios, todo imperio, toda gloria y potestad Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder Grande eres tú Él es grande, Él es grande, Él es grande Y cada vez que nos volteamos vemos sus maravillas Cada vez que nos volteamos vemos su gloria Su obra poderosa en nosotros Y como dice el salmista Si empezara a hacer yo la lista no podría terminar Estos son los tiempos de ver la gloria del Señor Estos son los tiempos de ver, aleluya Como la mano del Señor hace maravillas Estos son los tiempos, aleluya De ver como la mano del Señor hace proezas Aleluya Se desperta con toda, aleluya, con todo poder y con toda victoria En medio de esta situación Levanta tus manos, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Levanta tu corazón al Señor Porque es el tiempo de alabarle Es el tiempo de exaltarle Es el tiempo, aleluya, de glorificarle Oh, porque Él ha sido bueno Porque Él ha sido bueno Porque Él ha sido grandioso Porque Él ha sido poderoso Aleluya Porque su mano está con nosotros Aleluya Oh, gloria, 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 gloria Aleluya Oh, sí, Señor Aleluya Oh, oh, oh Gracias, Jesús Estos son tiempos de decisiones Son tiempos de buenas decisiones Son tiempos, aleluya Para poner nuestra confianza en el Señor Son tiempos como hablábamos el miércoles, aleluya Para estar decidiendo si vamos a estar en la barca Sin Jesús o en las aguas con Él Es para salir, aleluya Y tomar decisiones Aunque todo lo que uno vea Le diga o le quiera dar a entender Que algo no está bien Que algo está sucediendo El que tiene al Hijo Tiene la vida Y por eso en el nombre de Jesús Declaramos sobre ti Que no importa el tipo de gigante Aleluya Tú te vas a parar al frente Tú te vas a parar al frente Y le vas a decir Yo te venceré No por mis fuerzas Sino por lo que Cristo Ha hecho Aleluya En nosotros Aleluya Aleluya Gracias Jesús Aleluya Aleluya ¡Vamos! Aleluya 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 Ya verás Ya verás que la montaña moverás Tú has vencido Porque Cristo ha vencido Aleluya Sí señor Satanás está debajo de tus pies Ven y conquista lo que te pertenece No limites su poder por lo que ves No limites su poder por lo que ves No le tengas miedo Dile a ese gigante Yo te venceré No le tengas miedo Dile a ese gigante Yo te venceré Tú es la que tiene poder Autoridad Que eres vencedor Con tu pelo lograrás Ya verás que la montaña moverás No le tengas miedo Dile a ese gigante Yo te venceré Oh sí No le tengas miedo Dile a ese gigante Yo te venceré Pues la que tiene poder Autoridad Que eres vencedor Con tu pelo lograrás Ya verás que la montaña moverás Tú has vencido Porque Cristo ha vencido Satanás está debajo de tus pies No limites su poder por lo que ves No limites su poder por lo que ves No limites su poder por lo que ves No, no, no limites su poder, no limites su poder, no limites su poder por lo que ves No, no, no limites su poder, no limites su poder, no limites su poder por lo que ves No limites su poder, no limites su poder, no limites su poder por lo que ves Es la hora de que aquellos de aquí se levanten en medio de cada casa Proclamando que el gigante no les vencerá Que ellos se apropian y nos apropiamos de la victoria de Jesús Que nosotros entendemos cual es la posición de nuestro adversario Y que por eso nosotros le creemos a Dios Lo has vencido porque Cristo ha vencido Satanás está debajo de tus pies Ven conquista lo que te pertenece No limites su poder por lo que ven Aleluya porque Cristo ha vencido Satanás está debajo de tus pies Ven conquista lo que te pertenece No limites su poder por lo que ves No limites su poder No limites su poder por lo que ves Levanta tus manos Aleluya Pueblo de vencedores Pueblo aleluya De llamados A tumbar gigantes Aleluya Si Señor Si Señor no limites su poder por lo que ves Levanta tu voz De alabanza Aleluya Aleluya Porque la promesa del Señor es tu victoria La promesa del Señor es tu levantamiento Porque la promesa del Señor Aleluya Es tu sustento Porque la promesa del Señor te va a sacar Adante de toda tormenta Aleluya No limites su poder por lo que tú ves No limites su poder por lo que te puedan hablar No limites su poder por lo que las noticias declaren Este es el tiempo de confiar Este es el tiempo, aleluya De declarar Este es el tiempo, aleluya Oh, 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 oh Ese es el tiempo Ese es el tiempo De esperar en Él Y como se las debía desde el lunes Sin cansarme correré Sin flaquear caminaré Si el Señor marcha adelante Y su gozo fue sabrá Como alas de un águila Mi espíritu elevar Al entrar en su presencia De esperar en mi Dios Me desesperar En mi Dios Sé esperar De su presencia Lo sufrirá Y mis fuerzas restaurarás Mientras yo espero en ti Sin cansarme correré Sin flacar caminaré Si el Señor marcha adelante De su voz su fuerza abra Con alas de un águila Mi espíritu elevar Al entrar en su presencia En mi Dios lo he de esperar En mi Dios lo he de esperar De su presencia el gozo lo irá Y mi fuerza restaurará Mientras yo Mientras yo Mientras yo Espero en ti Alguien puede levantar un canto nuevo al Señor Porque cada mañana nos cubre Porque su poder es nuestro sustento Alguien puede levantar la adoración al Señor Porque su palabra sobre mí es paz Hoy su sabiduría Su bondad Su verdad Nos acompaña Todo lo hizo en su tiempo Todo está bajo su control Esa es la adoración que levantamos Porque conocemos Que estamos en sus manos Porque entendemos Que estamos con Él Porque declaramos Porque declaramos Que los tiempos son renovados Para entender Para comprender Ahora mismo se han desatado De los cielos Aleluya Revelaciones para su pueblo En esta hora Aleluya Vas a empezar a entender El porqué de cada cosa El porqué de cada situación Ahora mismo yo declaro Aleluya Sobre tu vida Una perspectiva divina Yo declaro sobre tu vida Una perspectiva Aleluya De ánimo pronto Para saber Aleluya Que no hemos dejado nuestra vida En manos de aquel Que hace cosas imprevistas Aleluya Él es el maestro Él es el de los planes Él es el de los propósitos eternos Y por eso nuestra vida Descansa en Él Por eso nuestra vida Aleluya Se goce en Él Oh gloria Oh gloria Y donde el enemigo Quiso venir a sembrar dudas Nosotros traemos confianza Donde el enemigo Quiso venir a sembrar temor Nosotros declaramos fe Donde el enemigo Donde el enemigo puso tristeza O quiso poner tristeza Nosotros nos levantamos con alegría Porque somos los sellados Porque somos los sellados Somos los escogidos Somos los aleluya Atiempados a la voluntad de Dios Y por eso nos levantamos con alegría Y por eso nos damos gloria Y por eso nos damos honra Eres grande Eres grande Eres grande Comience mi hermano allí Aleluya A mover sus pies Comience a marchar en esta hora Comience a declarar en esta hora Aleluya 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 Y por eso nos levantamos con alegría Tu mano me sostiene Tu espíritu me alienta Y siempre en mi historia Tu me llevarás 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 Los que confían en el Señor Son como el monte de Sion Que no se mueve Sino que permanece para siempre En esta hora Donde todo parece Estar en continuo movimiento Donde todo parece temblar Donde todo parece trastornarse La palabra del Señor Te habla y te dice a ti Como Jerusalén tiene montes Alrededor de ella Así el Señor Está alrededor de su pueblo Siente en esta hora El brazo fuerte del Señor Abrazándote Él tiene el poder Para poner a nuestro adversario En su lugar Pero también tiene la ternura Para decirte a ti Ven porque quiero darte un abrazo Que te transmita la confianza De que yo estoy En control de esta situación Por eso levanta tus manos Tus ojos al Señor Aleluya Él es la fortaleza de los siglos Pero si dile Dios El más grande Y digno De adorar Yo vengo a tu presencia Adorar Yo doblo mis rodillas El gozo de mi vida Me ayuda al enemigo Derrotar El gozo de mi vida Eres tú Señor yo quiero levantar En tu unido Vamos levanta tu voz Allí en tu sala Quiero agradecerte Por tu obra de mi vida Que el sonido de vida Salga de esas casas Señor confío En tu grande amor Solo tú eres Dios eterno Solo tú transformas Mi ser Señor Señor yo quiero levantar Mi voz Señor yo quiero levantar Yo quiero agradecerte Por tu obra de mi vida Señor confío En tu grande amor Solo tú eres Dios eterno Solo tú transformas Mi ser Vamos levanta su voz Allí Dígale Señor Yo quiero agradecerte Por tu obra de mi vida Yo quiero agradecerte Porque no soy el mismo de ayer Yo quiero agradecerte Señor Porque tu mano me ha enseñado Tantas cosas Señor Yo quiero agradecerte Porque hoy Señor De mi corazón Salen palabras Ánimo Señor Todo eso estaba allí Señor Y yo no lo veía Todo eso estaba allí Y yo no lo quería experimentar Pero ahora Señor Yo te tengo a ti Yo te tengo a ti Yo te tengo a ti Señor Y en ti Señor Yo me refugio En ti yo espero En ti yo confío Señor En ti Señor Por eso yo proclamaré Aleluya Que no hay salvación Como la de Dios Que no hay protección Como la de Dios Que no hay Señor Aleluya Aleluya Señor Señor yo quiero levantar Mi voz Yo quiero agradecerte Por tu obra en mi vida Señor confío En tu gran amor Solo tú eres Dios eterno Solo tú transformas Mi ser Declaramos que este es el tiempo De hablar las cosas grandes Que tú haces Señor Con cada uno de tus hijos Declaramos que es el tiempo Señor De ver tu mano Haciendo cosas extraordinarias Para favorecer esta nación Señor Para favorecer cada habitante Señor De esta nación Pero también a tu pueblo Señor bendito Declaramos a través de este canto Señor Tu presencia manifiesta Señor Hoy levantamos nuestra voz Y declaramos que es el tiempo De levantar nuestros labios ante ti De abrir nuestros labios Señor Para declarar tu fidelidad Tu poderío Tu control Tu cuidado Y tus obras Señor Manifestadas Para cada uno Señor De nosotros Dios maravilloso Estamos en tu presencia Adorándote Nuestro corazón Señor Está lleno Señor De esperanza Está lleno de confianza Está llena Señor De determinación De seguir confiando Y creyendo En paz completa Señor En tu control Mi Dios absoluto En esta mañana Como familias Levantamos nuestra voz Señor Como ese canto Que muchas veces Hemos entonado Señor Gritos de júbilo Y de salvación Hay en las tiendas De los justos Porque para los justos Señor No hay mal Que pueda destruir Para los justos No hay noticias adversas Que puedan llegar A minar Para los justos No hay desprotección Para los justos Está tu cuidado Y tu porción Mi Rey Maravilloso Asegurada Hoy hablamos En tu presencia Hablamos A nuestra casa Hablamos A nuestros hijos Pero hablamos También en medio De nuestro entorno Y en medio De nuestra nación Palabras de esperanza Y confianza Señor En tu poder grande Y manifiesto Oramos declarando Como en los días De Pablo Señor En hechos En medio De la tormenta En medio De la adversidad Que tú harás Cosas grandes Y extraordinarias Vamos a tomar Un tiempo Para aclamar Pero quiero basarme En hechos 27 Una palabra De una experiencia Porque la Biblia No es un libro De historietas No Es un libro De historia De hechos Que fueron Una realidad Tangible Pablo está Dos años Preso Y le dan la orden Junto con otros Prisioneros Que van para Roma En medio Del trayecto Se desata Una tormenta Y días Malos Dice la palabra Del Señor En hechos 27 Que de día No veían el sol Y de noche No veían las estrellas Aquello no duró Poco tiempo Sino que fue Bastante tiempo Habían dejado De comer Estaban desanimados No habían seguido Las instrucciones Y se toparon Con lo peor No le parece A usted Ese tiempo El tiempo Que estamos viviendo En las naciones De la tierra Pero hay un acontecimiento En hechos 27 Y es que Pablo Se vuelve En un momento dado Y les dice A ellos Ánimo 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 No les da malas noticias En medio De la adversidad En medio De todo lo que pasaba En medio Del desequilibrio De la nave Él se vuelve Y les dice Ánimo La razón Por la que Él les dice Ánimo Es que Él les dice Anoche Un ángel Del Señor Del Señor De quien yo soy Escuche esa palabra Un ángel Del Señor De quien yo soy Y a quien yo sirvo Me habló Y me dijo Que no teníamos Que temer Porque no Se iba a perder Solo la nave Solo la embarcación Si habrían Pérdidas Pero no De vidas humanas Este es el tiempo En que los pablos De Dios Se tienen que levantar En cualquier lugar Donde se encuentren Los hijos de Dios Se van a levantar En este tiempo A dar buenas noticias Y van a creerle A lo que Dios Ha establecido A través de su palabra Bendita Dios ha dicho Cuidado Dios ha dicho Protección Dios ha dicho Mi presencia Irá contigo Dios ha dicho Soy tu provisión Dios ha dicho Soy tu sanador Porque Dios Hablo toda la palabra Anticipadamente La habló Porque Él conocía La historia Porque Él es el principio Y el fin De todas las cosas Dios conoce Todas las cosas A usted y a mí Nos pueden tomar Por sorpresa Pero este es el tiempo Yo quiero invitarle A usted En medio de su casa Esta mañana Donde usted se encuentra A que usted Levante su voz Y diga Ánimo No solamente Para nosotros Porque no solamente La vida de Pablo Se iba a preservar Sino de más de Doscientas setenta Personas Que iban con Él La historia No termina ahí Ellos pasan A una isla También donde Encallan Y tienen que salir Nadando Y encuentran El favor Del pueblo Que está ahí Y ahí En medio De ese lugar También Dios utiliza Pablo Para obras Maravillosos Dice que la gente Venía Que todo el pueblo Venía Y era lleno De sanidad Y de bendición Del Dios Altísimo Este es el tiempo En que los Pablos de Dios Que han tenido Encuentros con Dios Yo estoy segura Que Pablo Mientras estuvo Esos dos años Encarcelados Los utilizó Para intimidar Con la presencia Del Señor Para intimar Con la presencia Del Señor Para estar En su presencia En su reposo Su agenda Cambió Estaba ahí Reclutado En esa selva Y ahí Él tuvo tiempo Para que entonces Luego El ángel Del Señor Bajo la convicción Que Él dice Del Dios De quien yo soy Como nunca antes Usted y yo Tenemos que tener La convicción De quien somos Para quien vivimos A quien servimos Y lo que Dios Va a hacer Es utilizarnos Diciendo Buenas noticias Y activando El poder Sobrenatural De Dios Ore conmigo Esta mañana Brevemente Activando Esas manifestaciones Maravillosas De Dios Señor Te damos Gracias Por tu misericordia Lo primero Que reconocemos Es tu misericordia Y tu gran propósito Y destino Con cada uno Señor De nosotros Con nuestras casas Señor Con nuestra familia Pero también Con nuestro entorno Y con nuestra nación Declaramos Ese destino Extraordinario Nos presentamos Delante de ti Señor Representando Toda una nación De Costa Rica Todos sus habitantes Todos los gremios Todas las clases Sociales Señor Todas las edades Señor Y declaramos Dios maravilloso Que para este tiempo Tu harás Cosas extraordinarias Y maravillosas Hablamos Como habló Pablo Ese día Diciendo Ánimo Hablamos A la nación De Costa Rica Hablamos El lugar Donde trabajamos Hablamos En medio De nuestro vecindario Y nuestra provincia Ánimo Sea ánimo Sea esperanza Sea confianza Sea protección Porque entendemos Que es tu perfecta voluntad En este tiempo Señor Nos levantamos Como gente De intimidad Contigo Para declarar Lo que tú Nos has dicho Que es tiempo De salvación Que es tiempo Donde tu mano Está haciendo Cosas extraordinarias Que es tiempo De cambio De corazones De transformaciones De vidas Y de familia Dios mío Declaramos Que es el tiempo De confiar En ti Señor Oramos Para que en tu misericordia Como Pablo Lo experimentó Y aquellos 276 personas Vieron tu fidelidad Y tu grandeza Hoy Reclamamos Para que seamos Testigos De tu fidelidad Hablamos salvación Porque tú quieres No la muerte Sino la vida Y hablamos Sobre nuestra nación Las intenciones Del Dios Viviente Si hay tormenta Si hay malas noticias Si hay adversidad Si hay pérdidas De algún tipo Dios mío En la economía Mi Dios En la estancia De lo laboral Dios mío Pero declaramos Señor Que tú tienes El control De las vidas De todos los habitantes De esta nación Bendita Hoy oramos Para que lo que es Sobre nosotros Una realidad De tu cuidado Y tu cobertura Por tu sangre Maravillosa Que nos cubre Sea sobre todos Los que nos rodean Sobre todo El territorio Señor Nacional Dios mío Hacemos un pacto Contigo Haga ese pacto Con Dios En donde usted Se encuentra Dígale Señor Yo daré ánimo Activo mi boca Para aclamar Y llamar La esperanza La restauración La estabilidad La salud Señor En medio De mi nación Señor Vamos Dígalo Señor Yo iré Este próximo lunes A mi lugar de trabajo A dar buenas noticias Hablaré con mis vecinos Buenas noticias Hablaré sobre mi nación Buenas noticias Señor Porque yo sé A quien yo pertenezco En el nombre Maravilloso De Jesucristo Te damos gracias Te damos alabanza Te damos reconocimiento Adórenos donde usted Se encuentra Levante su voz Donde usted se encuentra Porque como nunca antes Tiene que escucharse La voz Del Hijo de Dios De la Hija de Dios De cualquier edad Declarándole alabanza A Dios En este tiempo No es tiempo De lloro No es tiempo De lamento Eso no hace Que los cielos Se abran Pero la alabanza La adoración En dependencia Al Dios Vivo Para que su mano Maravillosa Favorezca He escuchado Durante todo Este día Testimonios De como Dios Ha movido gente Que ni ha tenido Contacto con alguien Solo lo conoce De vista De vista Y Dios Le habla Para que traiga Una bendición Sobre esa casa Y sobre esa familia He escuchado Testimonios Esta semana Como hubo Recorte La voz Y entonces Dice Pero a mi No ha llegado Me he puesto Entonces A decirle Al pueblo Del Señor No pienses Solo en ti No es el momento De pensar Solo en tu situación Y en tu asunto Es el tiempo También de poner La mira En los que nos rodean Para que sean Testigos De la grandeza Y de la fidelidad Del Dios Todopoderoso Y que se cumpla Lo que dice La palabra A Él Correrá el justo Y levantado Levantado No quedará apostado Por la crisis Por la epidemia Por el brote Por las malas noticias A Él Corre el justo Es el tiempo De correr Son buenas noticias Y ver la grandeza De Dios Manifiesta Inicia Mañana La semana Creyéndole A Dios Porque donde Tú te mueves Pablo se movió Quedó por un accidente Aparente En medio De un lugar Y fue lo que Dios Utilizó Para que lo que no Estaban sanos Fueran sanos Y fueran testigos Del poder de Dios Como enviados De Dios Sobre la faz De la tierra El pueblo de Dios En este tiempo Con buenas noticias Con señales Haz una oración Por la gente Que está desvalida Haz una operación De esperanza Ahí donde te encuentras Da un consejo En esperanza Prepara algo Y dáselos Porque entonces Ahí Lo sobrenatural De Dios Te respaldará Y conocerán Al Dios Que te ampara Que te cuida Que te protege Y que te guía Te damos gracia Dios maravilloso En esta mañana Y te bendecimos En esta mañana Señor Con todo nuestro ser Y nuestro corazón Y nos preparamos En este momento Señor Para recibir Tu consejo Y recibir Tu palabra Te bendecimos A ti Mi Dios Maravilloso Te exaltamos A ti Dios Maravilloso Y levantamos Tu nombre Grande 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 Porque tú Eres digno Porque tú Eres verdadero Porque tú Señor Eres santo Dios maravilloso Y te declaramos A ti Nuestra dependencia En el nombre Poderoso Y maravilloso De Jesucristo En esta hora Dios Amén Y Amén Bendiciones De la parte Del Señor Estamos bien Muy contentos En esta hora Porque Podemos Adorarle Podemos Bendecirle Podemos darle Gloria Al Señor Aleluya Hemos tenido El tiempo Para adorar Hemos tenido El tiempo Para exaltar El nombre Del Señor Y ahora Tenemos el tiempo Aleluya Para Empezar Con Una Una lección Más Acerca De Levantando Un legado Generacional Hace La semana Pasada Tuvimos Una 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 enseñanza Diferente Acerca de todo Lo que tiene Que ver Con Esa fecha Tan importante De la Pascua Y todo lo que Tiene que ver Con los beneficios De lo que hemos Recibido Del Señor Inmerecido Pero Que está Con nosotros Y por eso Le damos la Gloria al Señor En esta hora Tuvimos un tiempo Bien precioso Y luego de eso En esta hora Pues retomamos El El tema Que nos Que nos Tiene Acá El tema De la Sabiduría Decisiones 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 Este es un mundo En que Tenemos que tomar Todos los días Decisiones Todos los días Nosotros tenemos Que tomar Alguna decisión Y como les decía Al principio Hace 15 días Muchas veces Nos hemos equivocado Porque nosotros No somos perfectos Muchas veces Nosotros hemos tomado Muy malas decisiones Pero Con la Ayuda de Dios Y con Lo que ya Conocemos De Él Con lo que Él nos ha revelado Que ha sido Algo bien Interesante Yo he podido Entender Que en este tiempo En que nosotros Hemos estado Tal vez Un poco limitados En nuestra forma Normal Tal vez O común De hacer las cosas Todo esto Que tal vez No nos permite Reunirnos O que no nos permite Ir a lugares Estar juntos Y Tener un contacto Más cercano Ha desarrollado En nosotros O ha despertado En nosotros Muchas cosas Que parecían Que estaban Estaban dormidas En nosotros Y eso Es muy bueno Porque En el camino Del Señor Todos los días Se aprende Yo he determinado En esta En esta situación Que nos encontramos Aprender todos los días De esta De esta situación Y para eso Necesito que el Señor Me revele De su palabra Y de su poder A través de la Sabiduría Aleluya Que viene De la parte Del Señor Se lo digo Una sabiduría Que viene De la parte Del Señor Porque Hoy Vamos a empezar A ver Que hay Diferentes Fuentes De sabiduría Amén Entonces Mis hermanos Vamos a empezar Como Recapitulando Un poco Lo que vimos Hace Este Quince días Sabiduría Como tal Es la habilidad Dada por Dios Para percibir La naturaleza Real de las cosas Y luego Implementar La voluntad De Dios Concerniente A eso Es decir Que la sabiduría Que viene del Señor Realmente descubre Que es la verdad De cada cosa Y eso es fácil De hacer Para la sabiduría Porque la sabiduría Tiene un origen Y en ese origen De la sabiduría Que es Dios Dios es todo Verdad Entonces La sabiduría De Dios Es la verdad Espiritual Aplicada A las realidades De la vida Otra cosa Que es la sabiduría Es la Posibilidad Y la habilidad De tomar Decisiones Positivas Y decisiones Fructíferas Decisiones Positivas Y decisiones Fructíferas Eso es lo que Todo hombre Y toda mujer Y todo joven Y todo nicho Quisiera aprender A hacer Decisiones Que te produzcan Decisiones Que te traigan Acciones Positivas Muchas veces Hemos caminado Por este mundo Y en este mundo Hemos tomado Decisiones Que no han sido Tan positivas Y que no han traído Tal vez mucho fruto Pero a través De esta palabra Del Señor Nosotros estamos Declarando Que va a haber Un tiempo En que las mejores Decisiones Para tu vida Las mejores Decisiones Para tu familia Vienen Y no solamente Eso Sino que Tu le vas A poder Enseñar Le vas A poder Ministrar A tus herederos Como ellos Aleluya Van a poder Tomar las decisiones Que le lleven Por un camino De bendición Nosotros siempre Hemos dicho O por lo menos En mi caso Yo he pensado Que Muchas Muchas de las cosas Que yo viví Mis hijas No lo tienen No los tienen Que vivir Y uno se fuerza Para eso Y uno Este Trabaja para eso Y uno aconseja Para eso Pero hoy El Señor Nos está dando En nuestras manos La forma Como nuestros hijos Pueden vivir Una vida Fructífera Una vida positiva Una vida llena Aleluya De la verdad De Dios Y llena también De un sentimiento En sus vidas De que están Realmente Siguiendo la voluntad De Dios Por eso Dele un aplauso Al Señor Allí En su casa Porque Dios Está preparando Los mejores tiempos Los mejores tiempos Para nuestras familias Amén La sabiduría También Hablábamos De que es Dadora de vida Es dadora de vida Porque viene de Dios El autor De la vida Todos los deseos De Dios Todos los atributos De Dios Todos los preceptos Todos los deseos De Dios Como dice la palabra En el libro de Jeremías Son para darte Un fin Un fin Un futuro Una esperanza Como lo diga la versión Que usted tenga allí Aleluya Son aquellos Que están preparados Por Dios Para darte a ti Una bendición Y darte a ti Un final Un final feliz En ese sentido Amén Pero hoy vamos a hablar Acerca De Las diferentes Clases De sabiduría Y yo quiero que Por favor Usted vaya En su Biblia Al libro de Santiago Vaya Espero que ya tenga Su Biblia ahí O que tenga su teléfono Allí O que tenga su tableta Y vamos a ir A Santiago Capítulo 3 Verso 13 Verso 14 Perdón Dice Pero si tenéis Celos amargos Y contención En vuestro corazón No os jatéis Ni mintáis Contra la verdad Porque esta sabiduría No es la que desciende De lo alto Sino Terrenal Animal Diabólica Porque Donde Hay celos Y contención Allí hay perturbación Y toda Obra Perversa Pero la sabiduría Que es de lo alto Es primeramente Pura Después pacífica Amable Amable Benigna Llena de misericordia Llena de buenos frutos Sin incertidumbre Ni hipocresía Y el fruto De justicia Se siembra en paz Para aquellos Que hacen La paz Aquí mis hermanos Hay dos clases De sabiduría Dos clases Según su fuente La primera La que no es De arriba La de la tierra La natural Según el verso 15 La demoníaca La diabólica Pero por otro lado Hay una sabiduría Que es La de arriba La que es Pacífica Pura Amable Benigna Gentil Razonable Que está llena De misericordia Que está llena De buenos frutos Que no es hipócrita Según el verso 17 Vamos a Vamos a Analizar Las dos Vamos a analizar Las dos Porque Nos vamos a ver Reflejadas En las dos Primero La sabiduría Que no viene De Dios Es la de este mundo Es la de esta tierra Es la de abajo Y es la que tiene Atrapada La mayoría De la gente Que nosotros Conocemos Es la que tiene Atrapada La mayoría De la gente Del mundo Lo que es Sorprendente Y triste También a la vez Es que esta Sabiduría También ha Atrapado A muchos Y muchas Del pueblo Del Señor Y como esta Sabiduría Tiene sus Características El fruto De esas Decisiones No van a ser Buenas Van a ser Malas Es la sabiduría Que está Más a flor De piel Más superficial Y en la que Nosotros Nos basamos Muchas veces Para tomar Las decisiones Porque no entramos Nunca a disfrutar De usar La sabiduría Divina Oiganme Mi hermano Cada decisión Que sea Mal tomada No Nos traerá Un Efecto Malo Ese día No Nos traerá Una consecuencia Mala Ese día Hay decisiones Que van Por encima Del tiempo Van a través De los años Una decisión Mal tomada Nos puede dar Consecuencias Toda la vida Toda la vida Muchas veces En la vida Por eso es Importantísimo Plegarnos Hoy A la sabiduría De Dios Y si nosotros No hemos Andado Por esa sabiduría Pues hacer La prueba Probar A Dios Probar Su sabiduría Probar Lo que dice Su palabra La palabra Del Señor En el libro De Proverbios El capítulo 14 Y el verso 12 Dice Un versículo Que tal vez Usted lo conoce Muy bien Dice Hay camino Que al hombre Le parece Derecho Pero su fin Es camino De muerte Nosotros Nos paramos Con nuestra Limitada Sabiduría Vemos el camino Y decimos Por aquí Está bien Pero no sabemos El final Del camino No sabemos Que nos aguarda Al día de mañana No sabemos Que nos aguarda A la próxima Media hora Con este asunto De Lo del asunto De los contagios Y Todas esas Situaciones Los médicos Advierten Una persona Puede estar Bien Hoy Con síntomas Más o menos Controlables En términos De pocas horas Evolucionar A una gravedad No se sabe Que es lo que pasará No tenemos Este Granjeado O no tenemos Seguridad De lo que Haremos Dentro de una hora Dos horas Tres horas Y por eso Tenemos que ser Muy sabios Al tomar Decisiones Porque si nosotros Nos ¿Cómo le puedo decir? Nos apoyamos Tal vez Nos apoyamos En la sabiduría De este mundo Hay cosas Que parecen Que van a terminar Bien Y al final No terminan bien Yo creo Yo creo que Usted y yo Estamos en ese En ese Asunto Cosas que nosotros En algún momento Pensábamos Que iban a terminar Bien No terminaron También Cosas que nosotros Pensábamos Que no tendría Por qué fallar Pues falló Cosas que nosotros Nos dijeron El cielo Y la tierra Al final No pudimos Seguir avanzando Por causa De que el camino Se truncó Palabra del Señor Nos habla De eso Nos dice Tienes una forma Tienes un Este Una forma De hacer las cosas Pero tienes que hacerlas Según la sabiduría divina Según la sabiduría De Dios Según la sabiduría Que te va a dar Como decíamos La semana pasada Un tiempo En que tus decisiones Sean Positivas Y fructíferas Positivas Y llenas De todo Lo que se necesita Para que Tu vida Sea una vida En que La preocupación Sea simple Y sencillamente Algo Que ya no exista Por causa De que estás Precisamente Haciendo La voluntad Del Señor Nosotros por eso Debemos de Tomar a nuestros Herederos A esos hijos A esas personas Que son Las personas Que van a seguir El legado Y debemos De entrenarlos Entrenarlos En como Tener sabiduría En como Distinguir Cuando viene Un consejo Con sabiduría De esta tierra Y cuando viene Un consejo Con sabiduría Del cielo Cuando viene Una situación En las relaciones En los amigos En las cosas Que ellos Escojan La palabra Del Señor Es muy clara Y en el Salmo 1 Del 1 al 2 Usted Se lo sabe También Dice Bienaventurado El varón Que no anduvo En consejo De malos Ni estuvo En camino De pecadores Ni en silla Descarnecedores Se ha sentado Sino que En la ley De Jehová Está su delicia Y en su ley Medita De día Y de noche En su ley Medita Perdón De día Y de noche Cada uno De nosotros Tenemos que ver Bien a este hombre Del Salmo 1 Bien a este hombre Y luego Lo vamos a A A poder Este Analizar Un poco más Yo quiero que usted Siga con nosotros Y en un momento Vamos a continuar Con el mensaje De la palabra Del Señor Continuamos compartiendo La palabra Del Señor Nos vamos otra vez Al Salmo Capítulo 1 Verso del 1 al 2 El varón Que no anduvo En consejo En consejo De malos Es un varón Que es entrenado Es un varón Que sabe Distinguir Que el consejo No es un consejo Bueno Si un consejo Se da Y la persona No anda En ese consejo Esa persona Esa persona Habrá salvado Su vida Pero si lo sigue Entrará En otra etapa Más profunda Dice Estuvo en camino De pecadores Es decir Que ya La forma De ser De las personas Que le dieron Ese consejo Es la misma forma De ser de uno De esta persona Pero si sigue En eso Va a terminar En una tercera etapa En donde dice Ni en silla Descarnecedores Cuando la persona Que anda haciendo Lo malo Se cansa De caminar Se va Y se siente En una silla Pero la silla No es una silla Común y corriente Es una silla Para despedazar A la gente Y esto es importante Porque Se nos va Aprofundizando Nos vamos Nosotros Bloqueando Vamos aceptando Las cosas Que son Comunes Como normales Afortunadamente Está el versículo Número 2 Que dice Si no que En la ley De Jehová Está su delicia Él se Se nutre Él come De una sabiduría Que no es De este mundo Y por eso Hace lo que hace Luego del versículo 3 en adelante Usted sabe Lo que pasa Con ese hombre Será como árbol Plantado junto A corrientes De aguas Que da su fruto En su tiempo Que su hoja No cae Que todo lo que hace Prosperará Nosotros queremos Llegar Muchas veces A hacer Hacer ese tipo Hacer ese tipo Hacer ese tipo De padres Hacer ese tipo De cristianos Hacer ese tipo De hijos De Dios Pero todavía Nosotros estamos Fluctuando En que sabiduría Nosotros vamos Vamos a seguir Miren la palabra Del Señor Dice En primera de Corintios Capítulo 3 Verso 19 Dice Porque la sabiduría De este mundo Es insensatez Para con Dios Pues escrito está Él prende a los sabios En la astucia De ellos Para muestra un botón Lo que estamos viviendo Para muestra un botón Lo que estamos nosotros viviendo Cuántas personas Cuántos sabios Cuántos científicos Cuántos investigadores Hoy en día A esta hora En la madrugada En la noche No comen No descansan Toda la tierra Está en busca De una vacuna Para este virus Nadie Nadie Previno Nadie Presagió Lo que podía venir Hay comentarios Que dicen Que si fue creado Por el hombre Que si fue algo Que vino del murciélago Pero 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 Los que saben Parece que se quedaron Sin saber Y esto está Delimitado En el salmo Profetizado En el salmo 2 Mientras la gente Dice Saquemos a Dios De nosotros Que no nos gobierne Que no nos diga El Señor se ríe En su trono Y le dice a su pueblo Pídeme Y te daré Por herencia A las naciones Pídeme Y te daré Todo lo que tú Me pidas Te dice el Señor Porque la saudiría De este mundo Es insensatez Para con Dios O sea La sabiduría De este mundo Se queda corta Cuando De Dios Se trata Un ejemplo Muy Tremendo De esto Lo vemos En el libro De Job Cuando Él habla Y dice Alega Y el Señor En algún momento Dice Bueno Ahora te vas A sentar Vas a guardar Silencio Yo te voy A preguntar Y tú Me vas A contestar Pero Me vas A contestar Como hombre Y él Le dice Donde estabas Tú cuando Yo fundaba La tierra Y empieza A darle Un montón De De situaciones En las que Uno Se queda pensando Realmente Como dijo Aquel filósofo Yo solo sé Que no sé Nada Porque la sabiduría De la tierra Es esa Se queda Corta Con sabiduría Humana No podemos Llenar La expectativa De lo que Dios nos dice Que tenemos Que hacer Por eso Muchas veces Nos cuesta Bastante Hacer la voluntad De Dios Porque seguimos Pensando Hacer las cosas De Dios Con sabiduría De este mundo Y Dios Tiene una Particularidad Tiene un Atributo Dios Es solamente Dios Solamente Dios Es sabio Muchas veces Gente que nosotros Conocemos Usa la sabiduría Terrenal Y le dicen A uno Lo confrontan A uno Y le dicen Vea Es que si fuera Si fuera malo Porque es tan bonito Hacerlo Si fuera malo Porque Porque se siente También Hacerlo Y piensa Que por lo que Se siente Algo es correcto O no es correcto Esa es sabiduría Del mundo Ahorita que nosotros Tenemos jóvenes En nuestra casa Continuamente Nosotros tenemos Que hacerles Volver a la palabra De Dios A leer El camino Que al hombre Le parece Derecho Pero su fin Es de muerte La pregunta De una persona Entrenada La pregunta De una persona Este Que está Entrenada En la toma De decisiones Según la sabiduría Divina Podría 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 La Repregunta Ante esta Situación Podría Ser Y si es tan bueno ¿Por qué Te tiene la vida Hecho en pedazos? ¿Por qué Si es tan bueno Te tiene En otra casa Sin tu familia? ¿Por qué Si es tan bueno Te tiene En un lugar En donde Te tienes que Poner cosas En tu cuerpo Para sentir Que estás vivo Y uno empieza A pensar Mi hermano Y uno empieza A hacer Este Este tipo De comparaciones Porque la gente Piensa Hoy Y la sabiduría De este mundo En esta En esta hora Lo que está diciendo Es Es como te sientes Sé lo que Quieras ser Pero sé Lo que Sientes ser Y esa sabiduría No es De arriba Esa sabiduría Es De abajo Es Diabólica Entonces Las emociones De la gente Que se deja llevar Por este tipo De sabiduría Son las que Dominan Son las que Cuestionan La revelación De Dios La sabiduría Humana Dice Es como te sentís Eso es lo que Tiene que Que llevar Tu vida Eso es lo que Tiene que dominar Tu vida No le pongas Caso a lo que Dios dice Es como vos Te sentís Y eso es un error Mi hermano Ahora La sabiduría Divina Por otro lado Lo que nos Habla a nosotros Es que Nuestros sentimientos Deben estar sujetos A la verdad De Dios Dios No te va A torturar Dios No te va A hacer la vida Imposible Dios No te va A dañar Dios No te va A nejar De las cosas Buenas La palabra Del Señor Habla que En su primer Acercamiento Cuando El hombre Se dio cuenta De que existía Vio un lugar Preparado para Para él Vio un lugar En que Él Era el Señor El amo Y todo Lo que Lo que Él Quería Estaba allí A su mano Y simple Y sencillamente La presencia De Dios Estaba Con él Y lo único Que se le dijo Fue Tienes esta barrera Pero todo El resto Es tuyo Ese es el ámbito Donde Dios Te quiere mover Es el ámbito Donde Dios Te quiere mover Dios quiere Que tu sepas Escoger bien Escoger bien Por eso Nuestros sentimientos Según la sabiduría Divina Deben estar Sujetos A la verdad De Dios Debemos nosotros De hacer ajustes Día conmigo Este tiempo Es un tiempo De ajustes Este tiempo Que estamos viviendo Es un tiempo De ajustes Pero el tiempo Aleluya En nuestras vidas También Es una Es un tiempo De ajustes Constantes Ajustes ¿A qué? A lo que sentimos Si lo que sentimos Riñe con nuestra fe Nosotros debemos Escoger el camino De la fe ¿Cómo hacemos eso Pastor? Eso es muy difícil No Eso no es tan difícil Aunque se lleva La vida a entenderlo Eso no es tan difícil Pero nosotros Tenemos que invertirnos Por eso Nosotros declaramos Que comunión Que palabra Son una fuente De sabiduría divina La comunión Con Dios El estar en contacto Con la palabra Del Señor Así es como Dios Nos habla Así es como Dios Revela la sabiduría Así es como Dios Nos ayuda A tomar decisiones No hay otra manera De recibir La voz de Dios No va a venir Ni por un mensaje Como estos No va a venir Ni por un mensaje Este De las televisoras O de las radiovisoras Son muy buenas Son Son una bendición Pero La forma Principal De comunicación Entre Dios Y el hombre Número uno Su palabra Y número dos Su presencia Eso es lo que nos sirve Para que nosotros Tomemos decisiones La palabra del Señor Nos habla en el libro De Colosenses El capítulo tres Y el verso dos Y nos dice Poner la mira En las cosas de arriba No en las de la tierra Somos un pueblo distinto Somos un pueblo diferente Nos portamos En formas diferentes Mientras la gente Hoy puede estar Angustiada Asustada En algún Momento De sus vidas Nosotros Estamos declarando Que en nuestra casa Habrá paz Habrá bendición Habrá provisión Habrá cobertura Hacemos las cosas Diferentes Hace unos días Participaba yo En un chat De adoración En una red social Y me gustó mucho Algo que compartió El hermano Pastor Maynard Siciliano En donde Él decía Que en estos tiempos Él tocaba Este Con su piano Y adoraba En medio de la sala De su casa Y que días después Una persona Una vecina Le comentó A su esposa Y le dijo Que falta Hacía Oír el sonido Que salía De su casa Que falta Hacía Como me gustó Que volviera Ese sonido A salir De la sala De su casa Hoy nosotros Tenemos esa oportunidad Hoy nosotros Tenemos ese privilegio Hoy nosotros Tenemos esa Esa bendición De que Lo que nosotros Creemos De que lo que nosotros Nos infla el pecho Saberlo Salga de nuestra casa Que nosotros No tengamos vergüenza Si la gente No ha tenido vergüenza Toda la vida De ofender a Dios Mi hermano Nosotros no debemos De tener vergüenza De proclamarlo a Él De proclamar Que Él nos sostiene De proclamar Que Él nos 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 tiene de su mano Y no nos ha dejado Por eso la palabra Dice Ponga la mira Y esa es la Esa mira No es la mira De la mirada No es la mira De los ojos Esa mira Es la mira Del rifle Es la mira Del arco Poner la mira En lo que le quieres dar Quieres darle A las cosas De arriba Entonces no Andes buscando En lo de la tierra Lo que está En otro lado Que no le vas a dar Quiero decirle Mi hermano Que sólo aquellos Que estén adheridos A la sabiduría Divina Van a poder Van a poder Experimentar El poder Real de Dios Sólo aquellos Que estén Adheridos En comunión Con la palabra Comunión Con la presencia Del Señor Son los que van A tener el código Que abra La puerta El código Que abra Aleluya La bóveda De bendición Para su vida Para ver milagros Para ver Lo que se ve En lo sobrenatural Hoy Tenemos el peligro De que nuestros Herederos Sean como aquella Persona Que entró Un día En una ferretería Un campesino Entró En una ferretería Y dijo Necesito Limpiar un terreno Necesito Cortar unos árboles Pero son Demasiados Entonces la persona Que vende Este El equipo Le enseña Una motosierra Y le dice Con esta Este Con este aparato Esta herramienta Usted va a poder Hacer Esto En una fracción De tiempo El hombre Dice Bueno Voy a probar No estoy muy Acostumbrado A eso Yo sigo Con lo clásico Pero voy a probar Y se la lleva Dos días después Tres días después Regresa Y dijo Dice Al vendedor Esto no me sirve Para nada Estuvo luchando Todo el día Solo pude cortar Un árbol Y simple y sencillamente Esto no sirve El vendedor Dice A mi me extraña Este Este es la La motosierra Más avanzada Y jala El Jala El El mecate De la De la motosierra Inmediatamente La motosierra Echa a andar Y el hombre Se asusta El pensó Que había que hacerlo De la De la forma Que él sabía Y no Con la astucia Y con la bendición Y con La posibilidad De lo que Una moto Cierra encendida Podía hacer Nosotros Muchas veces Hemos Hemos pensado Erróneamente Que hemos probado La sabiduría de Dios Y nos ha fallado No hemos andado En ella Hemos pensado Y hemos Llegado Donde Dios A decir Este consejo Que tu me diste No sirve Y tal vez Lo que había que hacer Era encenderlo Hemos hecho Todo Hemos estado En los servicios No nos hemos perdido La transmisión No nos metemos En lugares Peligrosos No empezamos A ver Lo que no tenemos Que ver No nos metemos En problemas De finanzas Creemos que Toda nuestra vida Va bien Pero no es suficiente Con eso Para tomar decisiones No es suficiente Con eso ¿Saben por qué? Hoy Mucha de la gente Que sigue a Dios Está haciendo Mezclas peligrosas Y quiero advertir Al pueblo de Dios Sobre hacer Esas mezclas peligrosas Porque es Un montón De sabiduría divina Con un poquito De sabiduría de Dios Y esa mezcla No sirve No sirve Porque Dios No porque Dios No tenga el poder Para cumplir Lo que prometió O cumplir su palabra Sino porque La verdad Y la mentira No hay manera Que se mezclen Entonces Dios No puede Incurrir en injusticia Y nosotros Estamos Estamos mezclando Peligrosamente Sabiduría humana Y sabiduría divina Seguimos muchas veces Viviendo De la misma forma De lunes a viernes De lunes a sábado Y el domingo Sacamos Otra cosa Venimos Bueno Cuando se puede Pero digamos Usted me escucha ahí Me mira ahí Y usted dice Estamos recibiendo Un consejo De la parte del Señor Está en la palabra El pastor se preparó Para decirnos Que es lo que Dios Quiere que nosotros Hagamos Sin embargo Lunes o martes Ya empezamos a pensar Igual A la semana pasada Y eso No lo podemos Nosotros permitir Es un lujo Demasiado Peligroso 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 ¿Por qué mi hermano? Porque aunque suene fuerte Nosotros No podemos Tomar algo de Dios Y seguir pensando Como piensa el mundo Y muchas veces Estamos haciendo eso Una mezcla Peligrosa ¿Sabe? La gente Que trabaja En control de plagas Habla de que Lo que mata Las plagas No es el veneno En grandes cantidades Porque el veneno En grandes cantidades El animal Lo puede Discernir Y se aleja A nadie le gusta Echarse un poco De veneno En la boca Pero si ese veneno Sabe rico Y es un poquitito De veneno En una comida Rica Para el animal El animal El animal Va a caer Y ese poquitito De veneno Lo va a matar Es por eso Que nosotros No podemos Hacer mezclas De esta Peligrosidad Porque Un montón De sabiduría divina Con un poquitito De sabiduría humana No nos va a servir Y por el contrario Seguir haciendo las cosas Según la sabiduría humana Metiéndole un poquitito De consejo de Dios Tampoco nos va a servir La verdad Nunca funciona Con la mentira Es por eso Que Dios Nos hace un llamado Hoy Y nos dice Necesitan Reaccionar Así como nos dijo Hace unas semanas El ministro Necesitan Reaccionar Por eso Yo los deseo Para mi Por eso Yo necesito Que ustedes Entiendan Que son Míos El desea Todo de nosotros El no desea Una partecita El desea Todo de nosotros Y nosotros Debemos de entender Que los tipos De sabiduría Los dos tipos De sabiduría Fluyen De fuentes Totalmente Diferentes Y totalmente Exclusivas La una De la otra Es decir Que si estoy En un lado No estoy En el otro Pero Como le decía Hace 15 días La escogencia La tenemos Nosotros Cada persona Tiene dos opciones Para obtener Sabiduría La de arriba O la de abajo Y muchos De nosotros Mis hermanos Estamos En un servicio Como este Y después Salimos de un servicio Como este A tomar decisiones Con nuestra Sabiduría terrenal Yo quiero decirle Que la mayoría De nuestros problemas Vienen por causa De mezclar Peligrosamente Estas dos Sabidurías Ahora Veamos el consejo De la palabra Del Señor Porque el asunto No lo quiero Terminar aquí Como negativamente Si no Quiero enseñarle Que dice la palabra Del Señor Santiago Vamos otra vez De Santiago El capítulo 1 Versos 5 Al 8 Dice Si alguno De vosotros Tiene falta De sabiduría Ok Pídala A Dios Levante sus manos Ahí Dígale Señor Yo te voy A pedir Sabiduría El cual Da a todos Abundantemente Y sin reproche El Señor No te va a decir Usted Por qué me viene A pedir sabiduría Si usted Ya debería El Señor Dice Te la voy a dar Pídeme Te la voy a dar No te voy a reprochar Vamos a empezar De nuevo Vamos a tener Una nueva oportunidad Eso es lo que Estamos hablando Sobre tu casa Eso es lo que Estamos hablando Sobre tus generaciones Eso es lo que Estamos hablando Sobre tu descendencia Que los chicos Y que los niños Y que los jóvenes Tuyos Van a tomar Mejores decisiones Que tú Por causa De que su sabiduría Estará fincada En lo de arriba Y no en lo de abajo Ah Pero pida con fe Dice El verso 6 No dudando nada Porque el que duda Es semejante A la onda del mar Que es arrastrada Por el viento Y echada De una parte a otra No piensen pues Quien tal haga Que recibirá Cosa alguna Del Señor Y dice el verso 8 El hombre de doble ánimo Es inconstante En todos sus caminos Hay una marca De atletismo Que tiene en su logo El asunto Este Hazlo Solo hazlo Solo hazlo Es lo que dice En su logo Pero en realidad Mi hermano Al querer uno Hacer las cosas Solo Uno está escogiendo Y Dios te dice En esta mañana Y a través de tu vida Y a través de mi vida También O me escoges a mi O escoges al mundo Si no se puede tener Esa, 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 esa mezcla Es a la manera De Dios O no hay manera Es a la forma De Dios O no hay forma Y entonces Esa, esa mezcla Mira al Señor Pero con sus acciones Lo niega Con su forma De pensar Lo niega Y no es que Estamos en pecado No es que estamos Cometiendo Cosas atroces No, es que Simple y sencillamente Dejamos de pensar Lo que Él piensa Para pensar Lo que a nosotros Nos parece Y en ese momento Donde Dios dice Ya tienes una escogencia Ya escogiste Lo que desea De vivir Según La sabiduría Su sabiduría terrenal Y entonces Él mismo Se hace a un lado Y no Escoge Poner sus pensamientos No escoge Poner sus caminos No escoge Poner su palabra Y no escoge Poner su sabiduría Porque Él no negocia Esa sabiduría Con alguien Que quiera tener Mestras en su vida Es, es Es interesante esto Es interesante Si usted se lo quiere Explicar a su hijo Si se lo quiere explicar A su heredero Dígale así Papá y mamá Somos una autoridad Y papá y mamá Te podemos decir a vos Que vos podés lograr Todo lo que querás hacer En tu vida Que vos podés ser El mejor Y vas a ser El mejor chofer Vas a ser El mejor conductor Entonces El heredero Sale de su casa Y dice Bueno como soy El mejor conductor Entonces voy a ir A 200 Porque soy El mejor conductor Cuando el Tráfico Le hace señales De que se detenga El hombre Se detiene Abre la ventana Y dice Que paso oficial Es que usted Se va a matar Usted no tiene capacidad De controlar este carro Y esta persona Le dice Es que papá Digo Mamá dijo Que yo soy El conductor Una cosa Es una autoridad Dentro de los límites Del hogar Y otra cosa Es la autoridad De esa carretera En ese momento Específico Y cuando Esa persona Le vaya a hacer La boleta Y le vaya a quitar El carro Y usted Vaya a ir preso Cancelado De antemano Usted no podrá Alegar Que su papá Le dijo O su mamá Le dijo Que usted Era el mejor conductor ¿Por qué? Porque hay uno Que gobierna Por encima De esas autoridades Así es como Dios Trabaja Así es como Dios Si uno tiene Una forma de pensar Que no reconoce a Dios Que hace las cosas Conforme a la sabiduría De este mundo Que es superficial No podrá llegar Ante Dios A decir Pero es que yo no sabía Claro que si sabes Porque Dios Para eso te revela Amén Ahora Ya hablamos Acerca de que hay Dos tipos de sabiduría Pero ahora Hay dos tipos De espíritu Que están detrás De esa sabiduría Y vamos Rápidamente A verlos Número uno El espíritu De este mundo Está detrás De la sabiduría De este mundo ¿Qué hace El espíritu De este mundo? Inyecta Egoísmo Inyecta Celos Esa es la labor Del espíritu De este mundo ¿Y por qué Es esa La forma De atacar? Bueno Porque fue El plan original Del enemigo Se sintió egoíste Se sintió Se sintió Celoso Se sintió Este Con ganas De tomar lo que no era Él Quitar a Dios De su trono Y no pudo Pero La sabiduría divina Tiene un espíritu Santo Un espíritu detrás De ella Que es el espíritu Santo Y su carácter Y su carácter Es de paz Su carácter Es de quietud Su carácter Es El Perfecto Para que cada decisión Tomada Con base En ese espíritu Produzca El carácter Del espíritu Y la decisión Entonces la palabra Del Señor Dice Tenemos una De este mundo Que está llena De ira Que está llena De egoísmo Que está llena De celos Tenemos el otro lado Una Que está Llena Del espíritu Santo Que es pacífica Que es pura Que es benigna Que no tiene Hipocresía ¿Cuál quiere? ¿Cuál quiere El pueblo de Dios En esta mañana? Porque la sabiduría Del mundo Me va a llegar A negar la verdad Según el verso 14 Del pasaje base Que nosotros tenemos En Santiago Me va a llevar A negar la verdad Lo que promueve Es que La sabiduría De esta tierra Lo que promueve Es Que Nuestras actividades Nuestra agenda Nuestra Nuestra Sí Nuestra Forma de ser Este por encima De la voluntad De Dios La sabiduría De este mundo Lo que hace Es Que quiere Usar la verdad Para satisfacernos A nosotros Y nuestras metas Personales En cambio En cambio La sabiduría divina Tiene otra Forma de actuar Completamente Diferente Y es que La sabiduría divina Busca Que El reino de Dios Avance En esta tierra Y por eso Y por eso Lo hace A través A través del conocimiento A través Del entendimiento Y a través De la aplicación De la verdad De Dios A la vida Del hombre Es diferente Son diferentes Formas de ser Esta Verdad Esta sabiduría Perdón Lo que quiere Es que por encima De todas las cosas Yo salga Victorioso Esta Lo que quiere Hacer Es moldear Mi vida De acuerdo A Al Señor Para que En todo Yo le de la gloria A Dios Es muy 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 diferente Entonces Si nosotros Entendamos A nuestros herederos En el uso De sabiduría divina Los vamos a ver Preparados Para que vivan Su vida Al máximo Esta vida No se va A desperdiciar Esta vida No va a tener Despropósito Y por causa De que Tiene Propósito En Dios Entonces Va a recibir Recompensas De su proceder Entonces Al entrenarlo De esta forma No habrá que Acorazarlo Con reglas Con Cosas Porque Él sabrá Tomar decisiones Ellos sabrán Tomar decisiones Correctas En el mundo En que vive ¿Saben mi hermano? Atrás Atrás Hace meses Atrás Nosotros hablamos Acerca de la paternidad Del reino Y la paternidad Del reino Tiene Un propósito Que es Cómo transferir Correctamente La fe A nuestros hijos Cómo transferir El mensaje De Dios A nuestros hijos Y saben Esto de la sabiduría Humana Y esto de la sabiduría Divina Se tiene que Volver a enseñar En nuestros hogares Nosotros Nosotros debemos De empezar A acompañar Cada decisión Que nosotros Tomamos Con un principio Bíblico Y comentarlo A nuestros herederos Y cuando ellos Tengan Su momento De tomar decisiones Bueno ¿Qué piensas Que dice La palabra de Dios Acerca de esto? Hablar con ellos Llevarlos A ese entendimiento De por qué Se toma una decisión O se desecha otra Una técnica Bien Tremenda Que podemos utilizar De la lectura Del libro De proverbios Allá hay Muchas 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 Este Muchos dichos De sabiduría Que vienen De la parte Del Señor Y ellos Nos van a hacer A nosotros Ser sabios En situaciones De todos los días En situaciones En las cuales Tengan ellos Que tomar decisiones Como con quien Se van a relacionar Quienes van a ser Sus amigos Como lo van a hacer O también Con cosas Como Que pueden comer Que Que les sirve Para alimentarse Y cosas Este Que Introduzcan En su cuerpo O introduzcan En su mente Cada uno De nosotros Mis hermanos En esta hora Estamos bajo Esa Escogencia Divina Y Dios Dice Bueno Les doy Este tipo De sabiduría O sigan Con la suya Y nosotros Tenemos que tomar Decisiones En ese caso Yo quiero Que ustedes Cierren sus ojos Ahí Y rápidamente Vamos ahora Para que el Señor Nos regale Decisiones Sabias En medio De nuestra casa Para que en este Tiempo Nosotros podamos Tomar Decisiones Sabias Para que en este Tiempo Nosotros podamos Tomar Decisiones De verdad Y podamos Exhibir a nuestros Herederos Y a nuestros hijos La forma Como Conducirnos En presencia Del Señor Padre Llévanos Señor A entender Que en este Camino Señor Cada una De las cosas Que se hacen Hacia nuestros Hijos Se hacen Con un propósito De traer Bendición Nunca Señor De De molestar Nunca Señor De De torturar Nunca Señor De limitar Ayúdanos Señor A usar Tu sabiduría Ayúdanos A preferir Tu consejo Ayúdanos Señor A hablar De diferentes Situaciones Como lo harías Tu Señor Para que nuestros Hijos tengan Esa bendición De saber Y entender Señor Como a la luz De tu palabra Las cosas Se hacen En la vida Señor De un hijo Tuyo Oramos en el Nombre de Jesús Echando fuera De nosotros Toda Mezcla Peligrosa Toda Mezcla Señor De mentira Con verdad Y oramos Para que tú Nos hagas Solicitos En guardar Señor Tu palabra Y ella nos lleve Como dice Ella misma Por caminos De Luz Por caminos De verdad Por caminos Señor Que nos den Autoridad divina Para vivir En este mundo Bendigo tu familia Bendigo tu vida Bendigo tu semana Que esta semana Sea una semana Donde Dios Nos sorprenda En el nombre Poderoso De Jesús Dios te guarde Te bendecimos En el nombre de Cristo Te bendecimos Te bendecimos Te bendecimos Gracias.